La Celia dice que esta es una pose muy favorita como que estamos aquí como en las grandes telenovelas No, esto lo que pasa es que así como estás para ahí trataban hacer un video de eso de TikTok Eso Braille Donde dice hoy amanecí de mariposa Otro Vos negro yo ya no sé si la piel es negra o son chupones vos Vos hombre Doña Michi Usted le debería de llamar la atención tanto a Titi que no se deje Porque mire yo puedo estar dormido pero ni que yo estuviera muerto Este hombre usted la Araceli solo para que vean que tienen intimidades Mire usted unos grandes chupones ya parece chupacabra Tan feo yo tanto que se le he dicho y no hacen caso Que se sacan de estar ahí con todos Aquí te voy a dar uno mira para que te quite la maña vos Que se sacan de estar ahí y andar todos marcados ahí Hombre tan feo que ese Titi ya no la hace vos Yo digo que por eso ya no es normal Titi no piensa Ya se lo fue para Ya no es productivo Más la mujer que también que le gusta No hablé porque la gente me quiere a vos Se gusta, le gusta hacer crea de los chupones Pero ya se fijó que gran cambio tuvo Titi ¿De qué? Que hoy ya se mira más serio Dios mío pues Fíjate que a mí me han estado diciendo que de allá pueden poner la denuncia Ajá a mí también me dijeron Que me ponga una denuncia pero con una mujer Bueno miren pues fíjese que doña Noemí Nos echó la llamadita y fuimos a ver que era Quiere venir aquí con don Lino dice ¿Se recuerdan ustedes la otra vez hicimos un video donde doña Noemí dijo que de sus dientes? Sí Vaya entonces doña Noemí viene a echarle una sonrisa a don Lino Echa la sonrisa allá de ahí Mira Hoy carga ¿Cómo se le dice a eso? Puente no? Porque el puente es donde pasamos nosotros Es placa Placa No placa es la del carro ¿Cómo se le llama eso todo? Dientadura ¿Ves? Dientadura Dientadura Yo por placa Como así le ha tocado hacerle a mi mamá también Por placa Placa es la del carro Esas son placas Placas porque lleva una adelante y una atrás Y esta y nosotros llevamos una arriba y la otra abajo Por eso le dicen Por ahí está como siempre Doña Michi ¿Cómo amaneció? Bien Vamos a cargar chupones vos también ¿Vos tenés un chupón? ¿Chupón? ¿Qué? Pero ni tu casa me hacía chupones Doña Michi Pero yo le voy a decir algo ¿Se siente incómodo usar placa o ya está acostumbrada? Ya estoy acostumbrada ¿Ya no le molesta? Ya no ¿No le quedó dura o floja? No ¿Apretada? Porque mueva ¿Apretada? Ajá Yo pensé que floja No Porque floja se cae cuando uno habla ¿O no sabe? No le sale bien Mira a Gerson pues cuando él se ríe se le sapa Él está hablando de él ¿A Gerson si no le queda? ¿A Gerson si no le queda? ¿Cómo quien le dice? ¡Dolino! Venga Pero hay que amansarla Ajá Así dice mi mamá Hay que amansarla ¿En serio? Y a veces les queda muy apretada Mi mamá a veces lo desgasta con un chaye Le raspa así porque a veces la dejan bien ajustada Pues quien le decía a Gerson que es ¿No te llamas lindo? ¿Quién es? ¿Quién es? Salve Le traemos a Oña Noemí Mira su sonrisa Mira y mamá ¿Cómo la miras? Igual No hombre Mira de la boca Ah Sí Qué bueno Salude la puedo Si no va a sacar la pescosa Pues se la puede No, ahorita viene contenta Y si no viene a verlo usted Pues sí De veras Porque nos llamó a nosotros Y quiero ver que no me mire tu papá ¿Y dónde está? Bien Ah qué bueno Ah qué bueno ¿Pues no estás enojada conmigo? Ya no No? Qué bueno, gracias ¿Por qué me voy a enojar si no me has hecho nada ya? Gracias a Dios Quiero ver cómo te ven ¿Cuánto fuiste tu diente? Está bien bonito ¿Cuándo me pagará? Me lo voy a poner ¿Cuándo me pagará? Don Lino le hace puro Hay un Hay un Espérate Espérate Quiero ver bien Hay un tiktok De un monito Que le hace un chucho así Y me acordé lo que le hace don Lino No, ya no estoy diciendo Hay un tiktok Y me acordé Ya no escucho Y Don Lino no para de verlo Sí, la verdad es que como a mí me gusta Donde la abuela me lo va solo siendo fijo Me tiene mamá ayudando a mi abuelito Está bueno Fíjate Don Lino que por qué no lo hace un poquito para acá Porque yo estaba viendo que se mira algo oscuro ¿Está bien por el carro? Ajá Ahí mira Como el negro carro Ajá Mala claridad Que si ¿Me permitís que te mire tus dientes? ¿Las dos mandó a hacer? Sí, las dos Sí, las dos Miren Ay, de veras ¿No mira bien Don Lino? No, es que Yo tengo algo malo de un ojo O sea que Revísale si le dejaron bien Sí, espérate Espera, cerra los ojos Sulta voz Eso quería don Lino Vamos, te robó un beso mi Eso quería Vos me dijiste que solo me lo ibas a ver Es que de raro tiene dijo la canción Cántesela un lino Cántesela No puedo Pudiera Cántela el moño colorado Ah no, porque ahora no tiene moño No Pues sí Griselda, venga usted qué opina de... Estás bien bonita Estás bien bonita Está bien bonita Está bien bonita pues ¿Qué te vas a quedar ahora conmigo? No No, es lo malo No, yo me vine solo porque Brian me voy a traer Y Brian también viera que Brian es bien... Bien... Cazaquero ¿Será? ¿Por qué? Que le dijo, doña Noemí vaya... Fíjese que allá en la casa hay algo y yo quiero que usted me dé su consentimiento ¿Y qué? Solo por... Solo para eso me trajo No, pues... Es que ese malo tiene... No... Está bueno que... Gracias a Dios... Este es tu plaquita Sí... Qué pucha que a ti está llorando No tengo una basura en el ojo ¿Por qué lloraste? No tengo una basura en el ojo Hoy viene... Hoy viene el día feliz de ser Quieres en galer Mira como mira bonita Ajá O sea que yo... Está bien bonita Sea como sea yo la miro bonita ella ¿La bonita va? Sí Lamentablemente ella es la que... Ella siempre... Una dama siempre se ve bonita Lamentablemente ella es la que... Ella me mira feo a mí ¿Por qué no te quitas el pelo? Mira... Estás peludo ¿Y ese? Yo no soy peludo Bien... Yo también ya soy yo ¿Y qué quieres ver vos? Puro coco seco ¿Cómo? ¿Puedes meter el teléfono? No 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 Pues de repente me llamas vos ¿Por qué? Pues es que a mí no me gusta tener el teléfono Gisela Ninguno le llama A nadie me llama a ti ¿A dónde le llamas? ¿A dónde le llamas? ¿Ah? ¿Qué le va a llamar doña Michi? ¿Y por qué le va a llamar? Que solo bravos mantendidos Pero ahora ya no... Cali Dios... ¿Ahorita que veniste vos? Para mí no puedes comprar... Me siento en el aire Para que quiera que te llame Comprar otro teléfono Y del teléfono llamarle a... A veces se sienta ahí mire ¿Para qué? Y pasa todo triste ¿Viste? ¿Verdad? ¿Para usted? ¿Por qué no puedo pensar en ti? ¿Y por qué hay más? ¿Por qué hay más? Le hace una videollamada Para verlo ¿Para acaso que tengo más pues? ¿Qué sé yo? ¿Qué? ¿No me decías que te sobraran los patogos? Yo no he dicho que me sobran ¿Qué? Estás equivocada ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si así fuera No es fuerza que me sobraran Con una que tuviera Yo no te voy a volver a ver a vos ya ¿Por qué? Pero como no tengo nada ¿Y la María? La María La María La María La María solo fue buena para que se fuera mi suegra ahí ¿Por qué ni viene aquí? No, porque no la mandó la... No, porque la María no se metió nada La María no se metió nada Ajá Y por eso ella no quería regresar Porque como vio a la María adentro Ella no quiso volver con usted Don Lino Don Lino Don Lino ya le ha dicho Le ha dicho a Doña Noemí que regrese Pero Doña Noemí no quiere Lo que ella dice es que va 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 a pasar allá Disfrutar Los días Los años Porque uno nunca sabe ¿Verdad? Ahorita necesita Don Meme ¿Así se llama mamá? Sí, así Don Meme necesita de la ayuda de su hija Y necesita Don Meme Y necesita Don Lino también Yo porque... Pero yo no pierdo la fe en Dios Y la esperanza que tal vez Si no es en este año Que sea en el otro año Pero yo tengo fe que ella va a regresar No Por eso ahora... Ya está Doña Noemí que se queda Viendo Don Lino Ay, pero te va a regresar Estate quieto Lino No hombre Lino Ay, pero... Le da vergüenza Doña Noemí que usted la cargue Ya ve, le da vergüenza Estate quieto Lino Ahí viene el carro Le dice Le da vergüenza No, vergüenza O ella no pierde la esperanza de conseguir un su... Enamor No Yo otra vez jamás lo conseguí Ya no Ya no, Doña Mía Ya no Estoy estiradísimo Yo le tengo estirad Y es que... No No, a veces... No, hay otros peores también Don Lino, mire esos chupones de titi Yo ya le hablé Pero a veces usted le hace caja Uy... ¿Bejuco te pasó ahí por vos? ¿O qué hombre? A ver, no tengo nada Es bejuco que quema ¡Pah! Tiene uno aquí, mire Y el otro aquí, mire Está malísimo Chupone Chupone Yo no... Yo no siento La recera es chiquita Pero para chuponear Tiene presión Para eso sí sirve Pero para otro no sirve Para otra cosa no sirve Para otra cosa no sirve Para hacer una suventa o algo así Tomó mi mujer ¿Y quién se la está quitando? Pero es vergüenza que dejas así A mí no me da vergüenza Uy... No me gustó A mí sí me da vergüenza Que a la hora Que me hicieran así Dios guay Capaz me pondría un capuchón Para que este que venga ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Cuando vos vivías Mi mamá Le hiciste una mamá ¿Te va por acá? ¿Bien? Sí, doña Mitch No, solo una vez Pero no me gustó ¿Cómo se miraría mi papá chupone? Mira con lindo su carito ¿Qué hace? Solo una vez Pero no me gustó No me gustó No le gustó que le hicieran chupone Sí Pues sí Así pensaron Qué feo es eso Cuando uno tiene chupone ¿Verdad? Sí Sí, son feos ¿Y quién le va a chupotear a usted? A mí nunca me gustó Ay, que me dan chupoteando Son feos Sí Ya ven Por eso es que estoy sola Soy feliz Se la vi Cabal pues Bueno Entonces nos vamos a retirar nosotros Y pues vámonos, doña Noemi ¿Está bueno? ¿No está Carson? Ya no Bye Bye Bye